¿Pues ya desayunó usted o no? ¿Ya desayunó? ¿Semprano? ¿Hasta que horas come? A la hora que me dé hambre tenga Espérame, no se vaya a mover ¿Va? ¿Espera un poquito? ¿Qué vas a hacer? Voy un poquito y aquí me espera ¿Va? No, gracias Me cayó muy bien, la verdad no se portó grosero conmigo No, no se preocupe Me trató muy bien Así que déjeme esa madera Ahorita vayas a desayunar a gusto Y ya, ya tiene pa'l rato también Gracias hermano Muchas gracias Igualmente a usted Hoy me voy a hacer pasar por una persona que vive en la calle Que no tiene recursos Pues me vestí así, espero pegarla Vamos a andar por todo Tijuana Para ver las personas como reaccionan Y pues Nos vamos a juntar también Con las personas que viven en la calle Para ver también como reaccionan ellos Con otras personas que están en su misma situación Si son amables o son groseros O de plano No sé, como que se quieran pelear conmigo Por la esquina O por la basura O por la comida Vamos a ver qué pasa Acompáñenme Pero no sabe si aquí Alguien de aquí de la esquinita Alguien No sabe alguien de aquí de la esquinita Alguien que me dé chance para lavar mi carro Un montón de ámbres ¿Entrándoles a la gente esto? No, es que Yo no soy de aquí No sé cómo conseguir ¿Sabes qué? Apenas hemos llegado Quieren que le limpie el carro o algo Y se me regaló un taco Y así No se juzgan ¿Cree? ¿Usted cómo se llama? Roberto Roberto Me digo Santana No sabía de verdad No sabía de verdad No sabía de verdad Pues ya desayunó usted o no? ¿Eh? Ya desayunó Ya desayunó 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 casi no, Roberto ¿Hasta qué hora comes? A la hora que Si Que me dé hambre Tenga Y te digo Que entregan a la hora que ¿Y esta basura si le sirve o no le sirve? La basura ya no Ya la pide Mira esta madera ¿Por qué no? Si Si Como no tengo serrucho Para cortar ¿No tiene que? Serrucho Oh Para cortar madera No Pues si verdad Cabrón Y ¿Ya se va o qué? ¿Eh? Acá A buscarle Igual esa madera A ver que Espérame, espérame, espérame Este Pues Pues Si quiere Ayúdeme Y vamos a buscar algo De comer los dos ¿O qué? ¿Le ayuda? No No Voy acá donde me mandaron ¿O le ayuda a una señora? ¿Y así tiene que ir? ¿Seguro? Seguro Mire, yo me llamo Este Me llamo Máximo No ¿Se le ayuda? No, sí, está bien ¿Seguro? Me llamo Máximo Ok, Máximo Este A ver si por aquí A ver si me veamos por aquí A ver si viene por acá Mire ¿Qué le parece? Yo le ayudo a usted No, es también No, es también Máximo Imagínate Esa señora Está bien Apenas me daba A veces Veinte, veinticinco pesos ¿Apenas le da? No Si me Tuvieron un sueldo así Si me ayudaran Digo Trajear un trabajo En cuenta ¿Me entiendes? ¿Y por qué le da tan poquito? Pues Así es la vida Mire, venga Acompáñame para acá Vamos Espérame un poquito Espérame No se vaya a mover ¿Va? ¿Va? ¿Espera un poquito? ¿Qué va a hacer? Voy un poquito Y aquí me espera ¿Va? Siénteme un poquito ¿Seguro? Agarra Este Aquí con mi productora Le vamos a arreglar algo Nos cuenta el señor Que No ha comido Que donde trabaja la señora Apenas le da veinte pesos Sí Mucho gusto Me cayó muy bien La verdad No se portó grosero conmigo No, no se preocupe No se preocupe Me trató muy bien Yo Ando A veces Tengo dinero para comer La verdad No se preocupe Un poquito No se preocupe ¡Vamos! No hay Tengo tiempo Que No hay Tengo tiempo Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz